Es una apuesta muy fuerte por un tema hasta de escala donde la CODEL este brinda un servicio más que metropolitano departamental o sea que el servicio sale y llega al departamento La empresa se viene en lo que es un proceso de integración de lo que es la nueva tecnología aplicada al transporte en este caso en el área de lo que es la movilidad eléctrica ya cuenta con tres unidades eléctricas funcionando a pleno más un móvil de apoyo y hoy podemos decir que Canelones cuenta con una empresa que trata de ser lo más eficiente en lo que hace a la emisión de CO2 y con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente El país viene haciendo un cambio en la matriz energética de hace varios años hoy arriba del 95% de la energía que se genera en el país es sobre base de fuentes renovables y eso nos ha permitido junto con el proyecto MOVES a posibilitar el cambio de un vehículo convencional a gasoil por un vehículo 100% eléctrico esas dos condiciones nos han permitido llevar adelante lo que hoy es una realidad en el departamento que es incorporar vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros Uno de los programas que están en marcha ya hace unos años y que se está continuando y se va a profundizar es el programa MOVES que cuenta con apoyo a organismos internacionales y que participan en diversas instituciones que es un programa para fomentar el desarrollo de la electrificación en el transporte y en particular en las flotas públicas entonces en ese contexto es que se desarrolló el proyecto de incorporar buses eléctricos a la flota de transporte público en la república en Montevideo y ahora también en Canelones y en el interior Nosotros estamos justamente coordinando con todos los que son emprendimientos a nivel privado para que estén alineados con las políticas públicas que de alguna manera nosotros promocionamos entre ellas y fundamentalmente es el cambio de la matriz energética que genera la movilidad estamos muy jugados a las inversiones en cuanto a cambiar el combustible por la movilidad eléctrica Como país hemos asumido algunos compromisos que tienen que ver fundamentalmente con las emisiones de CO2 y estas se generan en gran parte en el transporte y sobre todo en el transporte digamos de pasajeros que es el que emite mayor cantidad entonces toda la transformación digamos que tenga que ver con disminuir la cantidad de emisiones y en el proceso de adaptación al cambio climático es muy importante La actitud de la empresa y la disposición de la empresa a ir hacia un nuevo formato son de esos pasos que no podemos obligar a que las empresas den es un tema más bien de responsabilidad es un tema también de riesgo que hay que estar ¿por qué? porque un coche de estos no vale lo mismo que vale uno común es muy jugado y va a tener por supuesto de parte nuestra todo nuestro apoyo como lo tiene también del gobierno nacional cuando dan estos pasos pero es bueno que la ciudadanía sepa que es un riesgo alto en dinero en Canelones seguí disfrutando las obras que realizamos y mantenemos a diario y los avances en desarrollo social económico y humano que hicimos contigo este verano Canelones te cuida con nuevas herramientas para ayudarte a proteger tu salud mientras disfrutás tu tiempo libre Canelones sigue adelante contigo y con todo Gobierno de Canelones estamos con la propuesta del mar al alcance que es una propuesta que hace años la intendencia viene desarrollando el mar al alcance en marco de verano contigo Canelones te cuida en tiempos de pandemia ofrecer el servicio de la silla anfibia para aquellos que necesitan del servicio por lo tanto tomamos las precauciones previas a subirlo acercarlo ingresar al agua y que tenga su baño y poder tener el disfrute de la actividad y la intención es bueno es proponerles un disfrute de la playa con los cuidados correspondientes de esta pandemia que estamos viviendo en tanto los cuidados de higiene de manos con alcohol de higiene de los materiales y bueno la intención es bueno recibir a estos grupos grupos que vienen grupos con personas en situación de discapacidad es tan importante salir cumpliendo con los protocolos para no enfermarse no solo enferma el COVID también enferma en no poder salir de ese ambiente cerrado que te obliga a la pandemia a tener para poderse cuidar tener las sillas anfibias tener las oportunidades de llegar al mar de poder usar toda esta estructura para poder no quedarse enterrado en la arena es fundamental la prioridad de esta actividad es precisamente ofrecer un espacio cuidado de recreación de juego y de encuentro y de esparcimiento en un marco como la playa que es un espacio público abierto y entonces el que sea al aire libre nos da la posibilidad justamente de realizar esta actividad con el seguimiento de los protocolos nos ajustamos a un protocolo que tenemos establecido ya para el verano donde la cuestión es ofrecer la seguridad y el bienestar de los que vienen nos vinculamos con muchas franjas etarias creo que eso es parte de lo que hace rico esta propuesta de mar al alcance que es que es eso nos vinculamos con muchas franjas etarias de las cuales esa intergeneracionalidad nos hace un puzle de diversidad a la cual al momento del disfrute y de la recreación y del juego se vinculan entre todos y todas y eso también nos hace nos hace encontrarnos nos hace ganar experiencia nos hace reconocernos reconocer las distintas edades reconocer las distintas situaciones las distintas discapacidades también que algunas personas tienen y eso ese entramado nos hace disfrutar mucho más de esta propuesta y bueno es una oportunidad para ellos para los chiclines que la disfrutan y yo como mamá de Lucía la disfruto muchísimo con ella y con todos sinceramente así que encantada estos espacios públicos en los cuales nosotros sentimos que nos podemos empoderar del espacio en base a eso es la importancia que le damos de poder disfrutar como otras personas tener un baño accesible una silla anfibia poder meternos al agua como cualquier otra persona tener personal capacitado para tratar con nosotros también Caneroles en sí ha promovido y sabe promover muy bien el trabajo en la en la playa y lo hace de esta manera incluyendo trabajando trabajando para todos en sí para todos estás al aire libre que estás disfrutando que estás creciendo también la posibilidad de poder ver otra gente hoy no le vamos a poner chaleco porque el agua está está muy calma y somos dos operarios en la silla que ofrece todas las garantías como para que la persona no se sienta tan invadida y pueda disfrutar un poco más libre de la jornada está buenísimo a ver si el agua no esté muy fría hay que ver esa hora en realidad es hacerle pasar una mañana de juegos de disfrute de playa tanto el agua como como también en la parte de arena con distintas juegos que nos nos integren y nos hagan compartir un lindo momento que de eso se trata se trata de encontrarnos y disfrutar entonces esta es una una forma también de generar que estemos juntos que estemos en red y que estemos también rompiendo el aislamiento sobre todo entonces conservamos las distancias pero podemos encontrarnos en un espacio de juego y en un espacio de disfrute y de cuidado de la vida Canelones avanza en materia de energías renovables y es por esto que el gobierno departamental adquirió un auto 100% eléctrico para uso del intendente Yaman Duorsi dicho vehículo posee una autonomía aproximada de 300 kilómetros y su velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora cuenta con una batería de litio ferrofosfato que para completarse utiliza una conexión a 220 volt durante 7 horas esta nueva adquisición significa un paso más hacia la transformación tecnológica necesaria para un Canelones más sustentable y amigable con el medio ambiente de la ciudad y amigable ¡Gracias! Nosotros este año cambiamos la forma de registro. Ante una página los compañeros van poniendo los datos. Al día de hoy son 234 intervenciones que ahí hay de todo un poco, ¿no? Bueno, ahí está desde, lamentablemente, el chico que falleció allá en Costa Azul, en el Arroyo Sarandí, porque se tiró un puente e incluso desmayos con personas que se han tenido que retirar con ambulancia y varios rescates importantes. Pero eso quiere decir que se ha trabajado mucho. Está viniendo un montón de gente, sobre todo los fines de semana. Se distribuyeron material para la desinfección. No se comparten cosas personales, artículos personales, vasos, no se comparten mate. Todo eso está reglamentado. Y, bueno, después tenemos protocolos realizados para cómo dirigirse a la gente, que a veces es complejo, ¿por qué? Porque si vos estás saliendo del agua o algo, no tenés un tapabocas. Pero, bueno, se trata humanamente de hacer todo lo posible. La gente tampoco, a veces, tiene un tapabocas. Entonces, lo que se hace es mantener la distancia. Y, aparte, tenemos el protocolo de qué sucede cuando hay algún contacto con un positivo, ¿verdad? Hemos tenido varios compañeros con baja médica por ese tema. Por suerte, a todos les ha dado negativo después del hisopado. La información la suben el guardavidas desde su casilla, carga la bandera que corresponde al día, carga incluso si hay bandera sanitaria. Según la playa y las características del lugar y la cantidad de gente y algunas recomendaciones que se hicieron, determinan el color, ¿verdad?, del semáforo. Como es muy dinámico, el semáforo puede cambiar los tres colores en el mismo día, en la misma playa. Creo que igual la gente se está, dentro de todo, se intenta cuidar bastante, se ponen más bien separados, hacen más bien burbujas de repente, pero hay momentos que hay mucha gente. Cuando vemos que hay aglomeración demasiado importante, lo que hacemos es llamar a la prefectura, que son ellos los que se encargan de todo ese tema. Bueno, nosotros el servicio comienza de 10 y media a 19.30. En el horario que las recomendaciones dicen que no hay que bajar a la playa, nosotros tenemos el 40% de los rescates que está documentado, se da en ese horario, o sea, de las 11 y media hasta las 15.30. La gente lo que sí tiene que hacer es ser más consciente con el cuidado de los niños y ser más prudente y respetar las señalizaciones que ponemos, porque por algo están, y ahí es donde más que nada falla la gente. Canelones siempre fue solidario y ahora mucho más. Para que nadie quede atrás, durante la emergencia sanitaria entregamos asistencia a 120 ollas populares, merenderos y otras iniciativas solidarias. Y creamos la tarjeta alimentaria que llega a 3.000 familias con niñas y niños pequeños y mujeres embarazadas. Con Canelones te alimenta, acercamos los productos de la chacra directo a los barrios. Canelones sigue adelante, contigo y con todo. Gobierno de Canelones. En este momento la crisis social, económica, ha impactado fuertemente, sobre todo en los trabajadores de la cultura y en la sociedad toda. Bueno, en ese sentido estamos ahora convocando a artistas, a oficios conexos, a los trabajadores de la cultura a participar y registrarse en un mapeo que queremos hacer de la situación actual. Eso nos va a permitir, junto con los actores culturales, diseñar una serie de medidas positivas y paliativas que, bueno, que va a tener varios ejes. de favorecer a su situación. Muchas veces no se visualiza, pero las industrias creativas y culturales son un gran impacto económico en otras cosas. Por un lado estamos preocupados en fortalecer ese entretejido que post pandemia tiene que seguir desarrollándose, digamos. Por el otro estamos muy preocupados con hacer algún apoyo directo a los artistas, los trabajadores, los espacios culturales que hoy por hoy están sufriendo de forma directa la crisis económica que genera la pandemia. Y también muy preocupados con lo que la cultura genera a nivel emocional, incluso como manera de expresarse individual y colectivamente. Por favor, todas las personas que sientan que están vinculadas con el sector cultural de algún modo en el departamento de Canelones, ingresen a la web, rellenen ese formulario. Es cortito, lleva cinco minutos y nos permite vincularnos directamente para poder pensar y también nos permite tener herramientas para que lo que pensemos y desarrollemos sea mejor. En Canelones, para seguir creciendo durante un año tan especial, apoyamos a la construcción con exoneraciones tributarias y promovimos especialmente la inversión. Pese a la pandemia y en tiempo récord, aprobamos 107 proyectos inmobiliarios, comerciales e industriales que van a generar más de 1.800 empleos directos. Canelones sigue adelante, contigo y con todo. Gobierno de Canelones. Este verano es muy diferente. Tengamos la menor cantidad de contactos posible. Tratemos de achicar los riesgos, para todos. Por eso en Canelones innovamos, para que puedas disfrutar responsablemente con tu gente. Cuando abren las puertas de sus casas, los buenos anfitriones hacen hasta lo imposible para recibirte de la mejor manera. Por eso los canarios, que nos gusta recibir, desarrollamos una experiencia única, acorde a estos tiempos que nos toca vivir. Para que vos y los tuyos puedan venir a disfrutar nuestros hermosos lugares, de forma segura y tranquila. Ahí podrás encontrar cámaras web en vivo, información en tiempo real de la ocupación de las playas, nivel de radiación UV, temperatura, mareas, calidad de las aguas, geolocalización de las 78 casillas de guardavidas, servicios en línea y todos los puntos de wifi en la costa. En Canelones aplicamos inteligencia. Pensando en vos, para cuidarnos todos. Disfrutá Canelones sin tener que ir más lejos. Te esperamos. Canelones te cuida. Es un placer para el Ministerio de Turismo de Uruguay sumarse a esta convocatoria del destino Canelones. Felicitamos especialmente a la Intendencia de Canelones por el desarrollo de la aplicación Canelones te cuida. Recomendamos a todos bajarse esta aplicación a sus teléfonos y seguir la información en línea que será actualizada permanentemente por técnicos ambientales y de salud. Estableciendo, entre otras informaciones, la concurrencia saludable y el distanciamiento en cada una de las playas canarias. No la compliquemos. Usemos tapabocas. Por favor, cuídate. Con tu aporte, en Canelones seguimos disfrutando las obras, las playas y entornos naturales. Y avanzamos con solidaridad. En Contribución Inmobiliaria beneficiamos a los contribuyentes con bonificaciones de 15% para buenos pagadores y 10% por pago contado. Comienzan los vencimientos. Para tu comodidad, está habilitado el pago en línea desde imcanelones.gub.uy en redes de cobranza y en municipios. Canelones sigue adelante. Contigo y con todo. Gobierno de Canelones. Esta obra era muy necesaria. Si bien existía un puente de paso acá, una calzada, la que sufrió deterioro ahí y terminó rompiéndose. Y bueno, el compromiso de la Intendencia, el Intendente fue dar solución a este pedido. La verdad que es muy importante para la zona de acá, la gente del lugar. Y bueno, este puente acá en el Matasiete de Vizcaíno, se realizó por parte de la Intendencia de Canelones, con mano dura de la Intendencia de Canelones. Y está en proceso de culminar, como verán las obras. Bueno, todo comenzó con la rotura del puente antiguo, ¿no? Se descalzó de abajo por un tema de agua subsuperficial. Y bueno, empezó a falsear la sustentación del cimiento del puente y terminó quebrando y colapsando. Luego de eso, nos preparamos para tratar de paliar la situación y colocar una ampliación de una licitación que veníamos instalando, este tipo de puentes con estructuras prefabricadas de hormigón. Y bueno, se amplió esa licitación y se colocó acá con la financiación de la OPP. Sí, esto se había caído. Acá hay un tema de inundabilidad, siempre tuvo. Me acuerdo cuando la zona quedaba aislada, porque del otro lado también había otro, una calzada que no daba paso, entonces la gente acá quedaba aislada. Aquello se arregló hace un tiempo, el Ministerio de Transporte hizo el puente, pero se nos complicó esto, se rompió. Entonces, luego de la gurizada de la escuela, dar toda la vuelta era una locura, más allá de que no quedara aislado del todo. Pero bueno, en un compromiso con los vecinos de levantar esto, hay mucha gente viviendo ahí, y genera una conectividad importante. Y bueno, aceptamos el desafío, le buscamos la vuelta y salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!